Cuando estudiaba segundo año de secundaria, tomé clases con un excelente profesor. Fue gracias a su método de enseñanza y gusto por esta ciencia que corrobore que las matemáticas no son desagradables ni tienen por qué ser el coco de las materias. En preparatoria participé en un taller llamado El Proyecto Abel y fue ahí que descubrí que existía la licenciatura en matemáticas, lo cual me motivó a estudiar esta maravillosa carrera. El Proyecto Abel Concluí la maestría en ciencias matemáticas y estoy a punto de doctorarme en ciencias matemáticas en la UNAM. ¿Y tú, quieres ser matemático?